Ayer por la tarde estaba con presión alta, fue a la guardia de un sanatorio muy cerca de acá, por protocolo lo hisoparon y le dio COVID positivo. Más allá de lo de la presión alta, le dio la... Pero perdón, Pablo, tenía síntomas porque generalmente no te están hisopando. Claro, no sé si la presión alta es síntoma de... No, 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 de COVID no. Por eso, es algo muy común en él aparte, él es cardíaco. Hay algo para preocuparse. Él la semana pasada estuvo en un desfile, Pablo. Sí, en los 100 años de una revista. Esa, los 100 años de una revista. Es para ti, para ti. Sí, le cruzó con alguien. Había muchísima gente. Que le dio vuelta a la cara. Estuvo bueno el evento. Mucho. Estuvo muy bueno, de verdad. Estuvo Valeria Massa también. Le dio vuelta a la cara. Acuérdense que ellos estaban distanciados a partir de... Algunas cuestiones que habían sucedido cuando Pancho todavía era representante de ella y declaraciones posteriores que hizo en su momento, cuando yo tenía el programa informadísimo junto a Vero Barano. Vero Barano, le mandamos un beso a Vero Barano. Me acaba de escribir. Bueno, le mandamos un beso a Vero Barano. Le mandamos un beso a Vero Barano. Un beso. Y que fueron muy fuertes con respecto a esa ruptura contractual traumática de parte de Pancho Dotto con Gravie y Valeria Massa. A partir de ahí comenzó el distanciamiento. A pesar de que, digamos, no mantenía una buena relación, se cruzaron, se saludaron fríamente y demás. Pero, ¿qué voy con esto? ¿A qué vas? Es que si estuvo... ¿Alguien lo contagió a Pancho en esa fiesta? Bueno, pero puede que se haya contagiado en otro lugar que no sea en la fiesta. Por lo que tengo entendido, él piensa que fue en la fiesta. Bien, ok. Acuérdate que los martes y fierros nos hisoparon a todos. Está bien, pero ya prescribió eso de... Se está señalando. Yo lo estoy señalando. Estoy diciendo... A ver, estoy diciendo que él estuvo en una fiesta y él a partir de esa fiesta comenzó con los síntomas. Y van a aparecer un montón de contagiados. Pero tal vez a veces subió un taxi y el contagió el de taxi. O sea, eso es imposible. Más hoy que hay un montón de gente que no tiene síntomas. Yo hoy les voy a decir por qué me estaba riendo que me acordé de algo de Vero Barano. Pero vos tenés la palabra de Pancho Dotto. Así es. Hoy a la mañana le pregunté cómo había pasado a la noche, como estaba después de haber conocido la noticia anoche. Y compartimos lo que... A ver, Pancho. A ver, Pancho. Hola, Pancho. Ahí vamos. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué decís? Mirá, no me siento muy bien. Lo escucha. En principio no me siento muy bien. Sí. Me querría quedar acá en toda la recuperación, pero aparentemente tiene urgencia de camas. Yo no me siento muy bien. En un rato te cuento cómo sigue la película, porque tendría que ir a un lugar con contención de médico, de enfermería y demás. Pero bueno, veré. La presión en principio, no vi recién a cuánto bajó, pero vine con presión muy alta. Y me encontraron acá con el COVID positivo, que aparentemente es leve, pero así empezó mi contador, más o menos de mi edad, y en tres episodios terminó con su vida. Así que... Uy, no. No, no, Pancho, no. Quiero tomar mis resguardos. Me quiero quedar un ratito más acá. Está muy asustado. En este plano, diría. No le tengo mucho miedo a la muerte, pero por ahora me quiero quedar acá. Tengo muchas cosas para resolver, vivir y compartir. Te puedo llegar a ampliar dentro de un rato a ver cómo viene la mano. Bien. Abrazo grande. Beso, beso. Pancho, también la palabra de Pancho. ¿Estás asustado? Se lo pensé asustado, Pancho. A ver, cuando estás solo en una habitación con COVID positivo, no sé cómo están las cosas ahora, pero te tratan muy bien, pero sos como abandonado. Y ahora entiendo que cambió un poco todo, pero bueno, tiene que estar solo igual, de todos modos. Tiene que estar asustado. Tienes que estar aprendiendo en estos dos años. Con el aislamiento lo tiene que hacer. ¿Qué edad tiene Pancho Dotto? ¿Qué edad tiene Pancho Dotto? O sea, aproximadamente, digo, es un hombre adulto. Es un adulto joven, pero... Tiene una pinta bárbara. Es hermoso. Che, escuchá lo que me acordé de Vero Barano. Película Exterminator. Exterminator. Está Franchela con Nico Arriba. Con Franchela. Le dice, te dije que tu sobrina no. Te dije que... Pero Guille, está mi sobrina. Te dije que tu sobrina no. Le dice, y baja Guille, y aparece Vero Barano y lo mismo. ¿Con love? Ay, qué sé qué. No me acuerdo bien cómo es la escena, pero se me vino... La sobrina brasileña. Sí, es Exterminator. O sea, puedo ver Exterminator 1, 2, 3 y 4, todo el día. Toda la tarde. Tomando mate y después paso...